Para todos los grupos de baile que se abran la rueda con una chiripiorca pero sabrosa La cumbia del gato, la cumbia del gato para bailar para gozar en este programa El famoso y el espantagüepa La cumbia del gato Que sobe la rueda Estás en la frecuencia de Busan TV La mano arriba La mano arriba Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Se abrió la rueda Se abrió la rueda Cumbia Cumbia Sabroso Sabroso Dicen En la chimabins Así Así Cumbia Sabroso Cumbia Cumbia Corre que corre, vuela que vuela Puro pinche famosero Cumbia Aunque les duela Para mis magníficos de la cumbia Magnífico mayor Cumbia Roja El pequeño abacito y mi DJ notonero Cumbia Timo Poderoso Poeta Dicito Jiménez Pañi García Chuponcito Aminito Y por la noche Llego y Chávez Y yo fantástico César MD Aminito Pero es mi famosa Bane Puro famoso Y al que no le guste Nos damos unos pinches Venir a su calaver Vete encantador Puro encantagüepa Puro encantagüepa Yo me voy a bailar encantador Desquita la paga Desquita la papa Hola guapo Y hermosas ya Ojitos bonitos Puro pagocheo Jajajajaja Chilles Sale ¡Ajá, ajá! 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 ¡Ajá, ajá!